1 Ahí vamos Chicos Se está quemando Lo que ha pasado en el video anterior ha sido una de las mayores barbaridades que hemos visto nunca en este canal Resulta que mi tal King Pocoyo que sigue manchado de la sangre de alegría Ha tenido un bebé Si chicos el bebé sigue en mi salón o eso es lo que creo porque ha dejado de hacer ruido y yo me fui muy asustado de lo que pasó Te dejo un pequeño resumen de lo que sucedió porque todavía no logro entender como ha sido posible que algo tan grave suceda en mi casa Te lo enseño La situación que está pasando ahora Mi móvil ha dejado de grabar por completo Voy a dejar esto aquí, voy a ponerme en un lugar seguro ¿Y qué te ha parecido eso? Muchos de estos impresionados con lo que hemos vivido porque es realmente perturbador Pero hoy tengo algo aquí que nos va a dar un pequeño cambio a todo eso ¿Vale? Tenemos aquí el sensor que nos dejó el ladrón que entró a mi casa Porque si, también entró un ladrón a mi casa chicos, o sea, están pasando cosas extrañas todo el día ¿Qué quieres que haga? Así que como te he dicho voy a llevar esto al salón para comprobar si hay algún tipo de actividad paranormal Y de esa forma pues simplemente saber si el hijo de Talkin Pocoyo es bueno o malo Pero por lo que parece, no parece ser muy buena onda De todas formas quiero comentarte mi plan con exactitud Atento Tengo pensado tomar a mi cacharro tan extraño que es el hijo de Talkin Pocoyo No sé si estará dentro o fuera de alegría El caso es que quiero tomarlo y guardarlo en un saco El bicho en el saco lo que vamos a hacer va a ser básicamente ir tranquilamente a algún lugar seguro para destruirlo Y si chicos, voy a destruir al hijo de Talkin Pocoyo o por lo menos voy a intentarlo Después lo que haré será volver a casa y ver si Talkin Pocoyo se ha enfadado Ha tenido alguna reacción extraña respecto a ese acontecimiento Sé que es bastante drástica la solución Pero chicos, tengo que acabar con esto de una vez Por ello chicos, te pido que me acompañes para descubrir que está pasando en una de las tramas más misteriosas de la historia de Youtube Y recuerda que estás en el canal de Biplajo, el canal más terrorífico de todo internet Y que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Y es que lo digo yo, son las malditas reglas del canal Así que chicos, voy a dejar al Talkin Pocoyo un poco seguro, vale Lo voy a dejar por aquí guardado, aquí por lo menos Que él esté a la vista chicos Y vamos a ir con esto al salón a comprobar que está pasando Para trazar mi plan de meterlo en un saco Así que chicos, acompáñame por favor Chicos, estoy en la puerta de mi salón Preparado para tomar a la muñeca de alegría en esta bolsa negra, vale Si, sé que una bolsa negra no es el mejor sitio para meter al muñeco de Talkin Pocoyo Pero es que ahora mismo la cosa no parece estar muy bien ahí dentro, vale Vamos a echar un vistazo, vale Vale, está ahí Chicos, está ahí el hijo de Talkin Pocoyo, vale Tengo que entrar corriendo y meterlo a la bolsa No sé cómo lo voy a hacer, pero espero que le des a me gusta y me sigas Para dormir tranquilo esta noche, porque después de esto lo vas a necesitar Te recuerdo que tomaremos al muñeco, lo meteremos a esta bolsa e iremos a destruirlo a algún sitio Chicos, esto es una completa locura Acompáñame Así que ya tengo la bolsa preparada 3, 2, 1 Ahí vamos Vale, chicos Chicos, se está moviendo, fíjate Chicos, se está moviendo en la bolsa, vale No sé qué está pasando, pero se está moviendo dentro Con la bolsa cerrada solo me queda ir a mi coche y llevarlo al lugar para destruirlo Y tengo pensado destruirlo de una forma un poco específica Chicos, pues ya lo tengo dentro de la bolsa, vale No para de moverse, no sé qué está pasando Pero el caso es que vamos a ir a destruirlo Acompáñame, por favor, porque creo que esto va a ser una completa locura Lo que hice a continuación fue conducir muy lejos a un lugar muy, muy, muy apartado de la civilización Simplemente para conseguir lo que yo quería Y es que estaba planeando quemar a la muñeca de alegría Para destruir así tanto a la muñeca como lo que tenía dentro Chicos, estoy aquí, en medio del bosque de nuevo Tengo el sensor de electromagnetismos aquí Y de momento no está pasando nada, vale Hace bastante frío y estoy en medio del bosque, vale No sé si estáis viendo bien, no tengo absolutamente ni idea Lo que sé es que aquí dentro está el Tarkin Pocoyo Mini y la muñeca de alegría Y voy a preparar algo para quemarlas No se ve absolutamente nada, vale Pero estoy aquí caminando campo a través con la muñeca aquí Y aquí mi sensor de electromagnetismos En un lugar en el que yo vea que este número empieza a subir O veo alguna inestabilidad Ahí pararé, vale No veis nada absolutamente Pero esto está siendo un poco peligroso, vale ¿Por qué me he alejado tanto? Te estarás preguntando Básicamente me he alejado tanto del sitio Porque quiero quemar esto y asegurarme de que no vuelva nunca Qué susto me he dado Un árbol Menudo susto Porque quiero asegurarme de que nada vuelva a mi casa, vale Así que cuando encuentre el lugar perfecto para prender fuego a esto Y no volver a saber nada de él nunca más Os avisaré Chicos, esto está pitando Ha subido un poco el número Ya ha pitado Pero no sé por qué Lo que tengo en la bolsa sigue moviéndose, vale Bastante Y bueno Vamos a ver si encontramos algo interesante Donde quemar esta cosa Si después de esto no le dais me gusta al vídeo Es que literalmente no me queréis, vale O sea que Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche Y te lo digo yo que estoy en medio del campo Solo se oye a un perro ladrar Vale chicos He preparado esto Y ahora mismo voy a sacar esto, vale Aguantad conmigo Tres Dos Uno Allá vamos Chicos Se está quemando Se está quemando la muñeca chicos Por fin Por fin Chicos ¿Lo oís? Se oye raro, eh ¿Qué le está pasando? Algo está ocurriendo, eh No Se le acaba de caer la cabeza Chicos La muñeca de alegría Está Completamente destruida ¿Oís esos gritos? Creo Que esos gritos son el bebé Creo Que lo hemos conseguido No quiero cantar victoria Pero lo hemos conseguido No veo por ningún lado Al hijo de Pocoyo ¿Posible que haya ocurrido algo De lo cual no me he dado cuenta? A lo mejor se ha quemado ya Pero no entiendo ¿Por qué quema tanto? O sea, normalmente cuando algo quema Quema un momento y ya está Esto lleva con fuego mucho rato ¿Lo veis? Acaba de subir muchísimo El símbolo Cada vez que lo acerco Crece el símbolo Chicos, sé que es un día muy triste Y muchos de vosotros me van a decir Que no es justo Que Alegría haya desaparecido De esta forma Pero chicos Yo creo Que ha sido lo mejor Que hemos podido hacer En teoría hemos acabado Con el hijo de Pocoyo Solo quedan sus dos piernitas Alegría Muchas gracias por tus servicios Y ahora chicos Acompáñame a casa Chicos Cada vez Estoy más lejos De hecho el perro Cada vez se oye menos Pero Sigo aquí en un camino En medio de la nada Y bueno Cada vez hace más frío Y cada vez tengo más miedo Pero bueno Hemos quemado Alegría ¿Vale? En teoría está todo bien Así que Estoy oyendo ruidos ¿Eh? ¿Oís eso? Se oyen ruidos extraños ¿Eh? ¿Habéis oído eso? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos Madre mía La cabeza de la alegría Está aquí Clavada Chicos Os prometo que yo No he traído esto aquí ¿Vale? Esto no lo he traído yo De ninguna forma Chicos No sé cómo ha llegado esto aquí Pero da mucho miedo ¿Vale? Da mucho, mucho miedo ¡Uuuh! Pobrecita ¡Qué miedo! Alguien ha puesto ahí La cabeza de alegría No sé qué ha pasado Y no sé si el hijo de tal Quim Pogoyo Ha muerto definitivamente Pero cada vez Tengo más miedo Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Chao Chau